Tiro libre que va a tomar Cepelini para Peñarol, Cepelini le va a pegar a la pelota. Tiro libre que va a tomar Cepelini para Peñarol, 0 a 0, varios a buscar el golpe de cabeza. ¿Le sacó tarjeta a Gargano? A Gargano le sacó y le sacó también al Canario. Ah, porque no la mostraron. Tiro libre que va a tomar Cepelini, atenti señores. Tiro libre que va a tomar Cepelini, viene, centro, y cachila. ¡Gol! 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 De Peñarol el cachila, el cachila que gana las dos Arias. Te da manija y aparece el cachila. Peñarol nomás, Peñarol 1, Nacional 0, el cachila Arias. Pone el golpe de cabeza y a los 7 minutos gana Peñarol las protestas de respeto por lo que le hablaron al árbitro Tejera. El cachila, cabeceo para abajo y gana el mancha. ¡Vamos, Peñarol 1, Nacional 0, el cachila! Bien tirado el centro por parte de Cepelini. La entrada a espalda de los agueros del cachila para cabecear de pique. Allí se pone en ganancia. Está habilitado totalmente. Gana bien Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. ¡Gracias!